Hey hola hola mis queridísimos amigos de YouTube Espero que se encuentren super bien ahí donde quiera que estén viendo este video Y claro que si amigos como ya lo vieron aquí en el título del video Hoy nos encontramos recorriendo las calles del barrio chino aquí en Toronto, Canadá Compas la verdad es que me siento super feliz, me siento fascinado Porque ustedes saben que soy un amante de visitar los diferentes barrios chinos que hay alrededor del mundo Así que mis compas acompáñenme a ver con que nos sorprenden los chinos aquí en esta parte del mundo Realmente les soy honesto y hoy no quiero hacer un video en el cual vaya a estar pues probando comida como tal Entonces déjenme por aquí en los comentarios si a ustedes les gustaría que haga un video relacionado con comida Solo en esa línea enfocado totalmente en comer y ver con que nos sorprenden acá Que tipo de comida tienen pues los chinos acá, si hay algo diferente a lo que normalmente hemos visto en Costa Rica O si realmente es otra cosa Les voy a mostrar algo que acabo de encontrar que realmente yo esto si nunca lo había visto en ninguna parte del mundo Y me parece un poco extraño pero quiero que lo vean y que ustedes me digan que opinan si ya antes lo habían visto O si ya lo han comido por acaso verdad Pero véanlo Presten atención a esa cabeza de cerdo que está totalmente cocinada Ahí se ven los dientes Lo único que le faltan son las orejas Y por este lado tienen un calamar completamente entero Y lo típico que se ve siempre que son los patos No se puede apreciar bien por el reflejo de la ventana pero son los patos Y pues el costado del cerdo donde está ahí lo que serían las costillas Y las piernitas por ahí vean ¡Wow! Aquí si tienen toda la colección de Zin Tao Vean que curioso aquí en este restaurante te muestran la presentación de los platillos Que pues venden adentro pero son falsos, son de plástico Esto con el fin de que más o menos tengas una idea de cómo son los platillos que vas a pedir adentro Ahí les quiero compartir un dato interesante de este Chinatown Me parece interesante por el simple y sencillo motivo de que este barrio chino no tiene el típico arco Que nos recibe cada vez que ingresamos pues a un lugar de estos Que es muy común que lo tengan pero es la primera vez que vengo a un lugar de estos y que no lo hay Ah que vean esto Esto es como un masaje de pies Vean te colocan los pies como en ese tipo de flores Te colocan varias cosas Pero lo chistoso de esos masajes es que si tú te quedas por ahí Yo estaba guardando mis airpods en la cajita Y la señora creía que yo iba a entrar Y casi que te meten obligado Ellos salen a decirte welcome, welcome, go, go, go Y quieren meterte ahí sin tu consentimiento Bueno y vean esta parte aquí del barrio chino Esto realmente no tiene pinta en lo absoluto de barrio chino Más bien pareciera un barrio pues europeo al estilo europeo Pero está dentro aquí de pues de las calles que abarcan todo el barrio chino Acá hay una amiga saludando Ya más bien aquí me siento como en Europa Me siento como en un país así como Francia, Suiza, Holanda Pasé de China a Europa en cuestión de segundos Vean que linda la combinación de colores que hay en estas calles Es impresionante sin duda alguna Listo amigos Ya volvimos así por arte de magia al barrio chino Amigos debo ser honesto Eso que estábamos viendo que tenía una similitud a Europa Era que me había perdido totalmente Y ustedes se iban a perder junto conmigo Y eso era lo que yo anteriormente les estaba diciendo Aquí no tienen arco pero si tienen todos esos monumentos con forma de dragón Ya que para ellos eso simboliza prosperidad y abundancia Otra diferencia que yo le veo a este lugar Es que vean las calles son súper amplias No es eso a lo que uno está acostumbrado pues de ver que son callejóncitos Sino que si son pues calles bastante, bastantísimo diría yo De amplias Por este otro lado del barrio también tienen su mercadito Vean aquí tienen toda la verdura Chilecito, camote Que debo ser honesto la verdura se mira bastante Fresca, hay tomates, tomates más pequeños Como los que viven en Guatemala Limones, zanahorias y hasta caña de azúcar Los precios que hay en este mercado Comparados a los que he visto alrededor de la ciudad de Toronto Están bastante bien Muy muy baratos Y se ven productos pues yo creo que de buena calidad Habría que probar alguno de ellos Para darnos cuenta si realmente pues está bien el precio Con la calidad por supuesto Wow esto si yo no me lo esperaba Manzana de agua, hay durian Hay otras frutas exóticas Y por acá hay durian pero ya partido Vean ustedes En todos los callejones de este barrio He visto que hay muchísimas pinturas de este tipo Van que bonitas Un poco con la mitología china Allá se puede apreciar lo que les comento Vean ahí hay otro dragón Y así en cada pues callejoncito como esos que hay ahí Van a encontrar pinturas bien bonitas Ahí está toda la comidita Lo típico que tienen ellos Todo en chino Y en inglés Pero vean aquí ya los menús si están Prácticamente Que solo en chino Bueno amigos ya aquí son casi las 8 de la noche Yo sé que para la mayoría de personas es Un poco pues extraño ver esta claridad A estas horas de la noche Pero por la ubicación de esos países Pues aquí es típico Aquí oscurece casi que a las 10 de la noche Entonces pues por esa razón se ve Pues tan claro Y así amigos Llego al final de este video Amigos Dejen ahí en los comentarios Si les gustaría que vengamos A grabar algo Que tenga que ver solamente con comida Para ver con que nos sorprenden Esos chinos aquí en Toronto Denle like Y compartan Amigos Para de esta forma Yo poder Llegar a más personas Alrededor del mundo Nos vemos En un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!